¡Hola mis queridos! Hoy tengo una invitada de lujo. Para quienes no la conocen, esta mujer es de las videojockeys más reconocidas en nuestro país. Su voz carismática es todo un referente y ha estado trabajando con diferentes marcas como actriz, presentadora, tv host y ojo, es la primera colombiana en pertenecer al equipo del canal TNT al aire y como le decimos nosotros, es todo una teza, es solo inspiración. Así que hola mi querida Hazel, un gusto poder platicar contigo, bienvenida. Ay Maritza, muchas gracias por esa introducción tan bonita y a mí me fascina eso porque me hace muy feliz hacer parte de una cadena que ha hecho parte de mi vida y por ejemplo cuando la gente mira mis redes ya hace muchos años he sido fanática de la temporada de premios obviamente de Rafa, de Ileana, entonces estar acá para mí es supremamente, no sé, me da mucha dicha saber que hago parte de este equipo la verdad y gracias de nuevo por ese. No, imagínate para nosotros como espectadores, en mi caso he seguido tu carrera, no sé, como desde el 2004 y últimamente has estado cubriendo los premios internacionales como los hits de HTV, los Latin Grammy, estuviste apoyando los Oscar y este domingo serás parte del punto de encuentro de TNT con los premios Billboard Music Awards. Nosotros como espectadores vemos lo bonito detrás de cámaras y hay todo un trabajo súper bárbaro con los productores, los directores de cámaras, maquillaje, vestuario, pruebas de sonido y demás. Así que por ello quiero preguntarte por esos momentos dignos de una pre a los cubrimientos, esa previa y todo ese estrés que hay detrás de antes de salir al aire. Un trabajo muy, más allá del glamour, de pronto que uno pueda llegar a ver ya directamente en la pantalla, es un trabajo muy duro, no solamente de uno frente a la cámara, sino también un equipo impresionante porque son personas que trabajan en Estados Unidos, que llegan de Atlanta a donde sean los premios, Los Ángeles o Las Vegas, hay un equipo increíble también en Argentina, que son los encargados de transmitir para toda Latinoamérica, son más de 30 países, entonces es un equipo que tiene una responsabilidad gigante y antes de los premios, no solamente llegamos como el día per se de los premios, sino una semana antes, estamos en ensayos, tenemos que ir antes a probar sonido y conectarnos con Argentina, por ejemplo, está el equipo de Brasil también y es una carrera contra el tiempo porque toca estar revisando un montón de cosas y ya al momento de lo que uno ve en la alfombra roja, todos estamos muy calmados, pero se nota a veces, digamos, yo nunca me he dado cuenta, llevo viendo premios pues casi toda mi vida y uno siempre ve como el presentador y el cantante, está muy pendiente como de esa situación y yo nunca me he dado cuenta de lo que pasaba detrás y ya ahora, después de que uno vuelve a casa y digamos me pasa a mí, yo soy muy perfeccionista, entonces vuelve un bebé, voy a ver qué pasó y se da uno cuenta de todo el corre corre que hay detrás y son cosas que uno de pronto como espectador ignora pero allá se vive una carrera impresionante y hay momentos que además, digamos, en experiencia nos gusta estar preparada para todo y por ejemplo en los Bilbo, en 113 nominados toda esa información, tratar de estar lo más informado posible para que la persona que llegue pues uno lo pueda recibir con la propiedad de saber quién es y hacerlo sentir a gusto porque lo más importante es transmitirle y tener en conciencia que le estás mostrando a ese artista a muchas personas en diferentes países, entonces sí viene siendo, no digo que a presión, un trabajo de presión pero sí es muy fuerte la carga de energía que hay, no solamente de uno, sino todo el equipo que está detrás de cámara haciendo lo mejor que pueden hacer para que ese promedio salga muy bien Y hablando de esa presión que de una u otra manera también es contigo misma, ¿no? porque son millones de personas que te están viendo, cuáles son esos tips bajo la manga que te funcionan súper bien antes de que te digan 3, 2, 1, salgamos al aire y todo salga muy bien O para mí es como estar muy enfocada en el momento yo honestamente cuando pienso de pronto que me están viendo muchas personas entro como en nervios, entonces intento evitar esa presión de ser consciente cuántas personas le están viendo a uno, sino concentrarse mucho en el momento presente por lo que te digo, o sea, además es como mi primera responsabilidad con la persona madre que está viendo es que hay una cantidad de personas en mi oído y en cámara y en una consola en otro lado del mundo pendientes de lo que yo estoy haciendo, al final del día lo que tú hagas pues representa ese trabajo de los demás, entonces yo siento mucho a mis compañeros en lo que estoy haciendo en ese momento y trato de no enfocarme en cuántas personas porque sé que son millones, entonces eso lo intento obviar un poquito porque si no se concentra en eso, pues se desconcentra la verdad ¡Claro! ¡Total! Y de pronto alguna chocolatura que nos puedas compartir que te haya pasado en algún cubrimiento actualmente con TNT y que... ¡Juepucha! No pensé que jamás me pasara esto Uy, nos pasó en los Grammy del año pasado, lo del accidente de Kobe Bryant, que lastimosamente muere y cuando empieza a regarse la noticia en la alfombra, todos los niños empiezan como a decir no se murió Kobe Bryant mucha gente canceló su paso por alfombra pues porque no les sentía, no eran amigos de él o no les parecía y para mí, por ejemplo, fue como un momento de ¡Uf! ¡Qué fuerte! como aterrizar a esa levedad de la vida en un momento donde todo el mundo está como en una celebración entonces decidí como disfrutarme mucho eso es Grammy y en realidad fueron los últimos premios grandes que se vivieron y se transmitieron porque al mes siguiente empezó la pandemia en todo el mundo un cambio bastante grande y bueno, por siempre has amado la música y por estos 17 años has estado súper activa con los medios en torno a ello y ahora vas a apoyar la transmisión de los premios siendo una de estas premiaciones, los billboards, los más importantes y tradicionales de la industria de la música ¿Cuál es ese reto que tienes como profesional para esta nueva experiencia? Salir un poco, mucho, de mi zona de confort porque me gustan mucho los datos y me gusta mucho como tener claras, soy muy ñoña con los datos entonces en esta ocasión van a ver un perfil totalmente diferente por ejemplo de mí y lo que han visto que vamos a estar en plataformas diferentes entonces el reto para mí va a ser como buscar esa nueva manera de comunicar a nuevas generaciones que están viendo y que están buscando los premios por otras plataformas ¡Súper! Vamos a estar súper conectados y hablando de este programa del punto de encuentro que se llevará a cabo como antesala a la premiación así que cuéntanos, ¿qué vamos a ver? ¿Cuál será ese diferencial? Ya nació en medio de la pandemia porque el show, el pre-show, antes de cualquier premiación de internet siempre ha sido la Alfombra Roja, ha estado Rafa ya hace más de un año estamos siendo parte de ese equipo de Alfombra Roja, Leti Zagún pues vamos a aprovechar esa media hora antes de los premios que en Colombia empieza a las 7 de la noche para hablar un poco de los nominados, para explicarle a la gente cómo funcionan los billboards de doble salen los nominados, les tenemos además sorpresas especiales con personajes muy muy chéveres probablemente nos puedo adelantar pero si les digo como estén ahí pendientes la media hora antes porque tenemos varios invitados para hablar de eso, sobre los premios y para además como ya les dije tener una mirada diferente a la información que pueda uno recibir a veces de un pre-show para una entrega de TNT Y para cerrar, cuéntanos cómo ha sido ese antes y el después de entrar a trabajar con TNT Se me cortó la voz, pero a mí fue algo muy bonito porque lo he dicho muchas veces, es un sueño de actualidad por parte de esta marca yo a veces veo el cubo y es como no me la creo, yo adoro la marca, la quiero mucho el antes y el después es como que me parece una manera muy bonita de la vida de reconocer el camino al lado y de saber tirarte las cosas bien porque estar aquí es increíble Admiración ver todo tu crecimiento profesional y hay algo que resalto de ti es esa sencillez porque por más logros importantes que has conseguido siempre te mantienes con esa esencia tan carismática Muchísimas gracias Heysel por este espacio y compartirnos un poco de lo que pasa detrás de cámaras y conocer curiosidades de tu trabajo como TV Host en TNT Muchas gracias Marisarda por eso tan bonito y la invitación es esa para que todos se conecten a partir de las 6 y media de la tarde a punto de encuentro con TNT, con Anais Castro, con Gerudito y conmigo Heysel Mora Gracias a todos por llegar hasta aquí, no olviden suscribirse y si es la primera vez que llegan a este canal en el que siempre encontrarán información de cultura y entretenimiento todas las semanas Los quiero y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!